Están diciendo cosas de vos que no son para hacerte un daño y para los otros sentirse mejor y por conveniencia, digamos. Porque eso genera conveniencia, que yo no esté en el juego. Porque yo, si ves ahora con el hateo y todo que tengo arriba, que sigo charteando, imagínate si no lo tuviese. Sería una locura. Pero también es, qué sé yo, es también en los puntos de vista. Porque puede ser que la otra persona se sienta dolida o lo que sea conmigo. Pero eso es echar la cara a cara y se llega a un arreglo o lo hablás o te juntás y lo arreglás, ¿entendés? No podés estar cinco años peleado con una persona. Tipo, claramente por conveniencia. Es así. ¿Es como para removerte de la escena? Y sí, porque yo he producido, ponerle ahora, estuve laburando con Kalev y todo. Estuvimos charteando a pleno. Y con Alejo también. Y yo sigo ahí, ¿viste? Sigo ahí en el top. Y yo la pota la resufrí. Tipo, acá en la cuarentena y todo. Yo me concentré todos los días en cada día producir mejor, producir mejor. Eso que le había errado, digamos, todo lo que es lo discográfico, lo que sea que me hayan dicho chorro, el desorden, discográfico, etc. Me lo saqué encima, puse una persona que se encarga de esas cosas, todo. Como dicen, ¿viste? Que nadie pueda decir nada malo de vos. Están reconociendo que hubo un error tuyo. ¿Por ignorancia, por desconocimiento? Yo no cometí ningún error, pero nunca viene mal, tipo, venir y decir, che, voy a ser mejor de lo que era. Yo, la verdad que sé que nunca le robé nada a nadie, ni tuve nada. Lo único, capaz, nunca tuve papeles para firmar y decir, che, esto es mío, esto es tuyo. Entonces quedaba todo gris y nadie sabía que era de quién, ¿entendés? Y capaz las palabras vos sabés cómo son. Viene alguien y te dice, che, esto lo sacamos en tu canal y después te dice, che, vos me lo robaste, ¿eh? Entonces es como, bueno. Y yo, la verdad, tipo, sé que hice lo mejor que pude, ¿viste? Con todo. Y ponele, yo con Babi, Echo, Casu, nunca tuve ningún problema, me llevo repiola. Con Echo, más que nada, que estamos a full haciendo canciones ahora. Con Babi grabamos un par también. Porque todo el mundo me dice, no, te peleaste con los pibes de mueva, no sé qué. Y eso no es verdad, o sea, no es así. No es que me pelee con todo ni nada, de hecho sacamos tema hace poco. Pasa que la gente ya dejó de consumir eso porque ya pasó. O sea, todo en la vida pasa, no es que un sello le va a ir bien todo el tiempo. Ya tuvimos tres años casi de éxito tras éxito. En algún momento la gente se cansa y quiere escuchar otra cosa. Yo me canso y quiero producir otra cosa. Tipo, capaz no quiero seguir más el sello y un tiempo y digo, bueno. Este tiempo me dedico a hacer electrónica. O este tiempo me voy a meditar al cerro y me chupan todo. ¿Entendés? Pero, nada, la gente tiene que entender eso. Que todo termina en algún momento. Hoy en día están a pleno varios artistas que el año pasado ni existían. Y este año hay un montón de artistas que el año pasado están explotando. Este año nadie sabe nada de ellos. ¿Pensás que limando asperezas con estos artistas a vos te haga bien o para la cabeza o para no tener que lidiar con eso que se habla de vos? Sí, qué sé yo. La verdad que yo no voy a andar persiguiendo nada, ¿viste? Si una persona te hace tanto daño conscientemente pensando que vos... Tipo, como defendiendo a los demás. Porque también yo escuché que dijo que yo forrié a los pibes. Es que no especifica bien, ¿viste? Y es como... ¿Quiénes son los pibes? ¿Qué es lo que hice exactamente? ¿Qué es forriar? Tipo, argumentalo bien si vas a decir algo. Y la gente ya se queda con eso. Y es como, bueno, qué sé yo. Pero la verdad es que yo con la mitad de mueva o con casi todos hice las cosas bien. Y con los que no hice las cosas bien fueron porque ellos no dieron de su parte para resolucionar las cosas. Nunca quisieron sentarse a hablar conmigo y decir, che Omar, vamos a arreglar las cosas, vamos a hacer bien todo. Y yo desde mi parte siempre tuve la mejor predisposición. Yo estoy re orgulloso de todo, del éxito de todos. Tipo, yo no me voy a sentar acá a decir, este es un hijo de puta, este me reforrió. Porque yo no soy así. Tipo, yo solo te voy a decir que esa persona nunca tuvo el valor para sentarse enfrente mío y solucionar las cosas bien como deben ser. Es así. Porque yo sé que dentro de lo comercial está todo bien. Es un problema personal, realmente. Tipo, y si hubiese algún problema legal o que yo hubiese robado algo, como te repetí, ya saben dónde vivo, ya saben mi documento, saben todo. Casi saben todo. Ya me hubiesen hecho juicio, me hubiesen hecho algo. Pero no es así porque no es verdad. Para la cabeza, ¿cómo te afecta eso? Hoy y en su momento, obviamente. Mira, antes me tenía re loco porque era como que subía cualquier historia, cualquier boludeza a Instagram. Y me decían, eh, Omar, chorro, no sé qué, devolvé el remix de no sé qué. Y era como, todos los días leer eso te hace un poco de daño, viste, psicológico. Y después me di cuenta de que mientras más la rompía con la música, mientras más me esforzaba en romperla con la música, y capaz no encargarme tanto de lo que era el sello psicográfico, el negocio y todo eso, sino yo como artista, ¿no? La gente como que me iba cada vez queriendo más, viste. Y de a poquito, tipo, vas cerrando bocas con lo que haces, más que con lo que decís. La gente que habla mucho, tipo, no, que yo no hice esto, que yo no hice esto. No demostrás nada, en realidad. Vos tenés que demostrar con actos. Tipo, yo me quedé calladito, seguí mi camino, y nunca tuve que decir nada ni tirar mierda a nadie para poder llegar a donde estoy hoy en día. Jamás. Estoy, cada mes estamos en tendencia. Y yo jamás, tipo, me puse a postear, che, esta persona me hizo tanto daño, no sé qué, o tiré una historia, este hijo de puta no me pagó la regalía de tal canción hace cuatro años. No, yo jamás. Tipo, no necesité hacer eso porque sé que mi música rompe todas esas barreras. Y no necesito hablar mal de nadie, ni nada. Es como, si ellos se quieren sentir mejor hablando mal de los demás, que lo hagan, está perfecto. Que hagan su vida. Yo voy a demostrar a través de actos lo que soy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!